El 11 de marzo de 2011 Pensé que era una pesadilla o una escena de película Cuando me desperté, luego vi que la imagen de la tele reportando que pasó en Japón Ya han pasado más de dos meses del terremoto y tsunami que ocurrió en Japón Pero todavía siento que me está dando una puñalada en mi mente Sigue doriendo muy fuerte Me parece que sigue sangrando mi tierra natal La radioactividad contamina muchos lados de Japón No sabemos cuándo terminará esta pesadilla No es una pesadilla, es la realidad Jamás imaginé que este tipo de catástrofe ocurriera en Japón Tenemos un montón de plantas nucleares Pensábamos que son bastante seguras Y que no contaminarían el aire Además la energía nuclear es muy barata Pero ya saben que pasó Resulta que millones de años se quedará la de acción en la tierra La de acción está saliendo de la planta Fukushima y ya el mar Está empezando a contaminarse por todos lados del planeta Es decir que no solamente es problema de Japón Sino del mundo entero Teremoto y tsunami son causas de la naturaleza Pero es un accidente, una planta nuclear por causa de humanos Por eso me da mucho coraje El gobierno y la compañía de electricidad La gente fue manipulada por el sistema Como yo Yo no pensaba que causa tan grave Aunque estoy sabiendo que la energía nuclear es muy peligrosa Estamos muy agradecidos con ustedes por venir a este evento Gracias por escuchar nuestra voz Ahora vamos a escuchar a las tres bandas Chiraquías Verdes, Sol de Madera y Los Aguasagas Están relacionados con la música de Son Jarocho Son Jarocho es una música de resistencia Respeta la naturaleza, dan mensaje al ser humano Gozan de la vida Y donde nació el Son Jarocho es el estado de Veracruz Veracruz tiene un centro nuclear que se llama Laguna Verde México tiene un plan para construir más centros nucleares Hay que decidir que no hará energía nuclear en México y el mundo Así que empecemos nuestro fandango La vida es fandango Fandango por la vida 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 Muy cerca de las estrellas Le pilló mi corazón Para llevarlo con él Las alas de un colibrí Nunca se mantienen quietas Nunca se mantienen quietas Las alas de un colibrí Cuando la brilló el colibrí Y enamorada detrás de tu máscara ¡Viva! ¡Viva! Un perro ladra la luna Con sonidos de locura Con sonidos de locura Un perro ladra la luna El perro ladra la luna Con sonidos de locura Con sonidos de locura El perro ladra la luna La no hay mucha emoción La no hay mucha emoción Emociones no hay ninguna La belleza de la luna No tiene ninguna emoción La no hay mucha emoción La no hay mucha emoción El perro ladra la luna ¡Gracias! 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 ¡Gracias!